En esta ocasión quiero enseñarles como quitar un ruido en el volante de un Hyundai. El problema que tiene es que tiene un golpeteo acá en el timón. Estos ya no tienen power steering sino que son dirección asistida. Un motor, un servomotor podemos decir, hace la función de power. Es este de acá. Este se encarga de hacer que la dirección sea blanda. Pero entre el motor y la torre del timón hay un coupling. O sea, hay una crucetilla plástica que es la que se desgasta. Es una como esta. Esta es la que vamos a cambiar. Esta va entre el motor y la torre del timón. Esto es lo que hace que amortigua. Cuando ese golpe se da, esta se desintegra por completo. Lo que vamos a hacer, vamos a quitar el motor. Lo primero que hacemos es desconectamos la batería. Quitamos todo para accesar al motor. Vamos a bajar la torre del timón. Para cambiarle en el puesto. En esta ocasión ya quitamos lo que es la torre del timón. Lo bajamos, hicimos todo. Desconectamos todos los conectores que lleve para no romper ninguna línea. Y acá ya bajamos el motor. Al motor le quitamos el módulo primero. Cuando lo bajen, está el módulo. El módulo va encima. Solo van a retirar estos tres pernos de acá. Si pueden ver. Tres pernos llevan. Los tres pernos van encima del motor. Es lo que se encarga de comandar. Lo que es la dirección. Después que hayamos retirado el módulo. Quitamos solo estos pernos de acá. Son estos. Uno, dos, tres, cuatro pernos que van acá. Aquí los retiramos. Lo acomodamos con cuidado para no romper ninguna línea. Vamos a instalar el coupling. Este va aquí. He instalado el coupling. Lo vamos a poner de nuevo en su puesto. Esto. Y aquí solo lo vamos a empernar. Después de que lo empernemos. Ponemos el módulo de nuevo aquí arriba. Y volvemos a armar todo lo demás. Y con esto habremos quitado el ruido que hace el timón. Aquí pueden verificar. Ya está instalado el motor. Pueden ver. Después de que se haya instalado el motor. Vamos a instalar el módulo. De control. Este va aquí arriba. Y lo empernamos. Y ya está armado el Hyundai. Pueden apreciar. Está armado todo. Y se le quitó el golpe que tenía en el timón. Así que ya saben. Cuando encuentren un ruido en el timón que golpea acá. Y que se siente en la torre. Acá que se siente un golpe. Es el coupling que va entre el motor. Y la torre del timón. Lo cambian. Y problema resuelto caballeros. Fue un gusto poderles servir con este video. Suscríbanse al canal. Denle me gusta. Y activen la campanita para recibir futuras notificaciones. Gracias. 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 Gracias.